Bueno, calentitoslospanchos.com Uh, sí, sí, qué momento, eh ¿No? ¿Qué? Calentitoslospanchos.com Sí, 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 esto es un pesado, eh Es un pesado Con ese apellido, con ese epónimo tan simpático Estoy con la orden de detención acá Sí, 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 estaba escuchando Que acá actualiza qué es lo que había en la casa Sí, sí Que se le allanó Una note... a ver, en detalle, no está el detalle Sí, sí En la FIP se le incauta una notebook Luego en la casa, en el domicilio particular Había ocho notebooks, tres netbooks, dos macbooks, dos tablets Veinte pendrives, ¿de qué te ríes? Nueve celulares, dos discos externos y un dispositivo GPS Eso es una... cuando vos decís eso ¿Es tan autoinculpatorio todo eso? Porque vos decís, bueno, mirá, en la oficina tengo, sí, diez no Porque es donde estaba y demás, no es cierto Pero en la casa Lo que están pidiendo es tener el teléfono celular Un celular particular para analizarlo, para esclarecer los hechos Sus motivaciones últimas y la intervención de terceros Pero debieron haberlo pedido hace rato No, es que lo pidieron en el allanamiento, pero él no estaba Llegan a la FIP y van al despacho Está la notebook, como si él hubiera estado trabajando Pero él no, se esfuma, alguien le avisa o nunca aparece En el interín, van a la casa, tampoco lo encuentran En ese interín, hasta ese momento no había orden de detención No estaba prófugo, porque no había orden de detención, pero no estaba Tampoco se presenta de voluntad con disposición Y luego le piden presentarse al juzgado Tampoco se presenta Y ahí surge esta orden de detención Y hay un pedido de declaración indagatoria, además del pedido de detención Por su intervención en la actividad de espionaje ilegal Desplegada por Ariel Pedro Zanqueta Así que eso se complica El próximo que viene es Tailade En cuanto al desafuero de la Cámara Va a ser muy difícil de sostenerlo Inclusive para el mismo kirchnerismo Porque la evidencia, después de la declaración del de ayer Con esa mentira, cuando él dice Bueno, yo con Zanqueta no lo conozco Después resulta que lo conoce Y después aparecen los chats, ¿no? Donde él arregla acuerdos económicos Además, así que eso A ver, esto es el fiscal pidiéndole al juez Ahora hay que esperar que el juez haga material El pedido del fiscal Sería muy difícil que ante esta, la argumentación Todo es posible El juez debería encontrar una contra-argumentación Para no detener a alguien A quien lo llaman a indagatoria Si a vos te llaman a indagatoria, Cristina Para alguna cosa, a nosotros Y vamos a nuestro lugar Y no nos presentamos y demás A un ciudadano común El juez ordena que se lo lleve por la fuerza pública ¿No? Claramente, ¿no? Sí, igual sería muy fuerte que el juez no proceda Sí, absolutamente Me parece Yo soy un juez pro-oficialista Pero a veces la evidencia, viste Hace decir, mira, hasta acá llegué ¿Te acuerdas que hablábamos ayer? Muchos jueces decían, mira, hasta acá llegué No te puedo ayudar más Claro, de hecho Él ordena los allanamientos Exactamente Que ya son una medida fuerte Fuerte, así que Alguien fue a la peluquería Sí, sí Es mentira que a mi ley se corta el pelo Yo me corto el pelo ¿Cada cuánto se corta el pelo usted, ministro? La verdad es que no estamos para recortes, Nelson Yo entiendo que a vos te guste Recortar partidas para educación, para salud Yo entiendo que en tu canal y en esta radio te hacen militar A una persona que quiere recortarle el presupuesto a los comedores escolares Pero si usted está recortando Recortarle el presupuesto al Ministerio de la Mujer Pero si usted está recortando Y por eso estás con eso Pero ministro, estamos siguiendo todos sus discursos Salen en el noticiero de la radio Está todo el tiempo, no puede decir que Mirá, pero ¿quién se cortó el pelo? Que hay balance en que nada acá A ver, por favor ¿Quién se cortó el pelo? ¿Se callan un poco la boca? ¿Quién se cortó el pelo? No, 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 no ¿Qué le pasa? Se callan un poco la boca porque Está calento La verdad es que los noto agresivos de entrada ¿En serio? Y esto va a cambiar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué significa que va a cambiar? ¿Pero cambiá qué? Usted está medio ¿Va a ganar mi ley? Esto va a cambiar ¿Va a ganar mi ley? Usted es el cambio en por muerto ¿Viste que la propaganda política de ¿Demás somos el cambio? ¿En serio? Sí, sí, somos el cambio El cambio verdadero Sí, 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 es muy bueno Fernando Cássia dice A ver ¿Qué pasa, mi ley? Con mi ley te van a sacar el servicio meteorológico Vas a tener que subirte a una torre de alta tensión Y mirar si viene la lluvia Es muy bueno Mi ley te va a sacar la posibilidad De ver a José Bianco en la tele O sea que Muy bien Tremendo Con mi ley Vas a tener que llevar tu propia basura al Seamse Sí ¿Eh? Y enterrarla vos mismo Es muy bien Ese es el país que nos proponen con mi ley Sí, claro Con mi ley Van a privatizar los baños públicos Claro Y también el público conocimiento Gracias porque veo Que la gente ya ¿Qué le pasa? Está asimilando la propuesta Claro, claro, claro Mira Celebro que en Núñez Sí Haya tanta gente Claro, con Taylor Swift Para ver a Taylor Swift Ahora, ministro No tiene nada que decir Realmente El tema del espionaje ilegal Que está Perdón, estoy hablando de buenas noticias Yo sé que a vos te gusta Tirar negatividad No, es la realidad Y entristecer a la gente Es la realidad Es la realidad Tenés que leer más la constitución El dólar El dólar tocó los mil pesos nuevamente Bueno, pero fíjate 9.50 el cierre Fíjate lo que es Núñez Sí La cantidad de adolescentes Sí Que quieren ver a Taylor Swift Bueno, son Ese es el país que también Ministro Que no muestran Y que por suerte está mostrando Ministro Así que anda preparándose Nelson, eh Ministro, ante usted y yo Porque se viene TM ¿Eh? TM, te amo Preparate TM Mirá, muy bien Locura por Taylor Todo más Eso es lo que quiero ver en la televisión Bueno, de tono tío Todo más ¿Va a ir con Toto a verla? Cuatro de la tarde Locura por Taylor Swift A ver ¿Va a ir? ¿Va a ir? ¿La Nación Más? No Muy bien La Nación Más con Noticias de España Perfecto Ministro Ese es el país que Se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta Que usted es parecido a Alberto Fernández Claro, claro Y sí, el otro también También me mandó a leer la Constitución Son iguales Son iguales Son iguales Me mandó también a leer la Constitución Y no le fue muy bien, eh Lo vas a entender por las buenas Y si no La gente me dio el poder Para que lo entiendas por las malas Caramba, qué amenaza Pero no se cena el almuerzo Qué amenaza Qué amenaza O no se almuerce la cena Totalmente Pero finalmente Un abrazo a Nico también Que nos está escuchando Totalmente El que se cortó el pelo Nico Hablando de récord Se cortó usted el pelo Así que estamos Por eso Fue Malena Malena le corta el pelo Sí Sí ¿Vos sabés que Milei Odia las peluquerías? Se le nota Por eso está así Se le nota Milei va a dejar Sin trabajo A los peluqueros Claro Yo me corto el pelo Todo el día en casa Todo el día Todo el día Yo la peino Malena Usted dice que Milei Necesita un ajuste En su cabellera Claro Fíjate vos Va a ajustar Cómo él Es que es el corte Es el corte motosierra Se ahorra la plata En peluqueros Claro Ni siquiera Utiliza la teoría Del derrame Para eso Claro No gasta en peluqueros Si él dice que es la mano Invisible del mercado La que lo peina Eso está muy mal ¿Se acuerdan cuando Menem era candidato Y antes de ganar la presidencia Tenía el pelo Era un desorden Era la selva Totalmente La patilla Todo y después Cambió Y apareció ¿Cómo se le decían? ¿El quincho era? El quincho El quincho Apareció el quincho Obviamente Que por eso lo sacó Después de la operación Quincho No, primero fue un peinado Medio así Para disimular la calva Atrás Claro Yo 89 Tenía 59 Claro Claro Cumplí 60 Era abundante Una cabellera abundante Y en el 92 Tony Cuoso Me hizo el gato Claro El gato Era El gato Que de ahí sale el gato De gaturro Totalmente el gato No Primero lo hizo Casioli En la revista Humor Sí Y como siempre Claro No me agarro de ahí Porque se lece Claro Lo robá Otro más Hicieron un dos por uno Mirá Hicieron un dos por uno ¿Qué les pasa? Fue con todo Fue con todo Claro El mismo ajuste pasó Que de aquí no nos fuimos nosotras ¿No? Aclaremos Dos por uno Increíble Increíble Claro Sí No tengo el mismo color No No me agarre Basta de golpes bajos Basta de golpes Bueno Saben que la gente La gente Es un look colorado mazot No Cuando estuve de vacaciones Me escribían Me decían Te estás tiñendo Te estás haciendo algo Lo que pasa es que cuando le crece mucho el pelo a Nacho Queda más oscuro Claro Y parece Doctor Menem ¿Qué les recomienda a los candidatos en este momento? El debate Para el pelo El look Nunca debaté ¿Se acuerda? Yo como Cristina Nunca debatí Y después muy bien Los que ganábamos Primera y adentro Dejó la silla vacía ¿Te acordás? Yo les recomendaría a Massa o a Milén Que no vaya ¿Cómo lo van a ir? ¿Qué estoy diciendo? No cambia el voto No sirve para nada Pero es un derecho constitucional Pero al final los dos son de su semillero Claro Porque arrancaron Con usted Con usted Lo que nos dejó usted, mami Mire usted la herencia Y me han superado ¿Cómo? Ampliamente ¿En qué lo superaron? Los dos son suyas Uno Yo soy un punga de su No me agarres Uno vino de la UCD Y se hizo peronista con Menem Sí, pero mamá Sí, sí Nada ¿Qué me quedó? La rosadita En esa época le decían Movicom Sí, sí, sí Tiene todo afuera Porque había que poner el 15 Claro Llevan el 15 y la empresa Totalmente La empresa Ahora todo Todo Los jueces Se quedan totalmente Era un 15 Era un 15 Un 15 Un 15, claro Ahora un 15 Cada 15 Mucho Mucho Totalmente Son 15 bolsos ahora Qué impresionante El diputado Milley En el aeroparque Con esa canción La euforia ¿Qué pasó? No lo vi Sí, es tremendo Me lo perdí Cuando subió Se puso a cantar H&M ¿Cómo fue eso? No lo sabíamos Vota Milley Vota Vota Milley Vota Milley Y hubo furor en aeroparque ¿No? A ver, voy a buscarlo Lo vi Sí, sí, sí La gente enloqueció Cuéntenos 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 ¿Por qué pasó De un género musical A otro así Raudamente? No, digamos O sea, esa canción Me la hicieron En fábrica de chingres O sea, digamos En un programa Kirchnerista Sí, sí Conducido por un kirchnerista Quien roba a un ladrón Digamos O sea, digamos Bueno Pero se enganchó Y la Escuchó Pero usted se enganchó Y la gente hizo furor Sí, ya lo estoy viendo Sí, espectacular 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 Mucha gente, digamos ¿Sabés qué me decía esa gente? Que escuchan el pase de Radio Rivadol No me diga No me diga Mucha gente No me diga ¿Por qué no se saca la remera azul? Estaba la remera azul Ahí va, ahí va Claro Vota Milley Vota Vota Milley Vota Milley Vota Vota Milley Vota Milley Vota Vota Milley Vota Milley ¿Usted hacía el pasito? ¿Lo hace con la 540? Sí, el pasito de Cheyenne Cheyenne Como decía Mateico Cheyenne Ingeniable Un gran abrazo Mónico Mateico Mi novia igual me supera ampliamente Porque ella Porque es una artista Es una mujer O sea, digamos Como el honga Ah, el honga bien Deje de contar cosas Diputado Que como se abre Digamos No le parece desagradable No se aguarda Es muy grosero Es un paso de baile Es muy guarado Lo que está diciendo Pero ¿cómo? O sea, digamos Yo estoy por la apertura del mercado Usted tiene que ser un caballero Y no contar Pero espere La remera azul Que no se la saca ¿Tiene varias o la lava la noche? No, digamos O sea O se las lava Fátima Soy austero Pero esa remera azul es cábala Sí Es como la chalina de Nelson Ajá Si la chalina de Nelson Dijera lo que sabe No debiera ser negra la remera Para mí en el doblez Tiene algo la chalina Así se viste Johnny Viale y Morando Sino de negro los dos Para adelgazar Y la reta usaba la remera negra ¿Qué está diciendo? ¿Están gorditos? Sí, como Steve Jobs No, Steve Jobs era flaco Y como la reta Su amigo la reta Usaba también la remera negra No, digamos La reta, digamos O sea ¿Qué momento? No, digamos O sea, está bien ¿Hizo la spa? No piensa como nosotros Se tomaron Pero mire que usted le dijo Cosas espantosas Tremendo, tremendo ¿Espantosas? ¿Se amigó? No, o sea, digamos Lo pisaría con una silla rueda Lo pisaría con una silla Es un zurdo empobrecedor Digamos, o sea ¿Cómo? Sí, es un Es muy bueno Es un siniestro amigo de masa Pero digamos, o sea No tengo problemas Es muy bueno Tremendo ¿Qué momento? ¿Qué momento los dos candidatos? ¿Cómo están los dos candidatos? Esos ojitos ¿Al debate va a ir con los lentes? Claro, sí Porque como no tiene que leer No se le ve la cara con los lentes Bueno, sí, sí Lo estoy pensando ¿Con lentes oscuras? ¡Epa! Ahí sería Terminator ¿Qué momento? ¿Qué momento va a ser ese? La Matrix Sí, Matrix Sí, totalmente Totalmente ¿Cómo estás? Vamos a ver, digamos No voy a planificar nada Porque no soy dirigista Claro Así que Voy a tratar de ser lo más espontáneo posible Como Vicky Villaruelas Claro, eso ¿Qué le pareció el debate ayer a su compañera? Villa Cruel Villa Cruel Villa Cruel Cruela O sea, digamos Es brava ¿Cómo se lleva con Victoria, con Vicky? ¿Viste la encuesta de TN y Comar? ¿Qué dice? 80-20 Lo que vamos a sacar en Córdoba Bueno, pues hay que ver el resto del país ¿Y ensayó algún cuarteto para contrarrestar la campaña del ministro Sergio Massa? Yo siempre estuve con Rodrigo Es verdad Siempre en mis campañas puse Rodrigo Es verdad Así que no tengo ningún problema Yo lo admiro al potro Va a ser tema del... Y es más Te digo Después de la muerte del potro Vinieron 20 años de decadencia en la Argentina ¡Epa! Digamos, o sea Año 2000 Año 2000 Comienzo del siglo XXI No le gustaba ni el fernet a usted Es un brebaje inmundo ¿Eh? ¡Epa! Sí, digamos O sea, es un brebaje inmundo ¡Epa! Pero lo respeto Me refiero Como otras bebidas también ¿El cuarteto va a ser tema del debate? Está muy bien Sí, por supuesto Ah, mío ¡Qué fuerte! Escucha Pegá más, pegá más, pegá más Soy cordobés Me siento en el aire Dejo que cantar No De la ciudad De las mujeres más lindas Del fernet y de la birra Par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba Para mí deberían hacer un dueto Con el ministro Un dueto con el ministro Sería genial Claro Los dos Fátima Milei Malina y Massa ¿Sabes qué? Son el nuevo ABA Son el nuevo ABA No te lo imaginás El nuevo ABA Con pantalones de colores La foto de final Como fue en el debate Macri Macri con Diana Baba El cuarteto El cuarteto BABA ¿Se acuerda embajador De la foto del final De aquel debate con Macri Usted con Karina Que ya mamita Eso Sí Apareció hoy que la investigaban A Karina Milei también A Karina Milei A varios Debate Sí ¿Cómo andan? Lo recuerdo Y fue premonitorio Si hubiesen elegido A Pichichi hoy otra Sería la historia Un desastre Si hubiésemos barrido Con los niños de la Cámpora Pero se bajó Se bajó Si hoy el otro día Se podría haber presentado Y se bajó Si el vicepresidente era Zanini ¿Y qué iba a barrer Con los niños de la Cámpora? El candidato era Zanini El que se baja No se queja Estuvimos reunidos Con Lula Silva Otra vez Estuvimos reunidos Con Lula Silva ¿Ya ves lo que le dije? ¿Qué le dijo? ¿Te acordás Cuando nos sacamos la foto Entre nosotros Dos catorce dedos? Sí Sí Me lo dijo anoche Vino Vino a la cruel ¿Verdad? Me lo dijo anoche Me mató Muy bien Daniel Vos sabés que lo veo bien A Daniel Ahora que Ahora que está fuera De la candidatura Lo veo bien Me parece que tiene oportunidad Para el 2027 Y en el 2027 Me vuelvo a presentar Me voy a volver acá Pero ¿Cuántos años va a tener Daniel? Claro, claro Dedícate a otra cosa ¿La vez pasada? Dale pichichi Y después va a decir No, listo Ya está Bajate ¿Qué dice en la embajada? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Caipini, arriado? ¿Quién lo dejó solo? Claro Te cortan los recursos Claro Bueno, pues usted debió Haberlo enunciado eso Y además nosotros No somos muy afecto A las internas Esto se ordena con un dedo Se va a este Este dedo Dedo dependiente Por eso va a este Va a este Es así Mi dedo Son Hay que preguntar ¿Cuál dedo? Son internas proctológicas Por eso ¿Cuál dedo? Por eso ¿Cuál dedo? Una cosa en fin Un dedo que tiene una uña Es así Por eso No podemos sacar Tampoco lo pide el plato Muy difícil Tiene problemas Si saca los pies del plato Por eso Ahora estamos todos juntos ¿En serio? Todos atrás de la candidatura Usted está atrás de la candidatura Además ¿Lo quiere a Massa? Sergio Lo quiero muchísimo Lo quiere muchísimo Tiene capacidad ¿En serio? ¿Cómo? Ah Se le escapó No sean impuestos con Daniel Porque él fue al búnker A celebrar Sí, fue al búnker Usted se traga Se viene comiendo varios sapos Sapo elefante Digamos, rinocerón Nosotros no No somos No somos ¿Qué? De tirotear En contra ¿No? ¿En serio? No ¿Cuánto protector gástrico Debe tomar? Sí, sí, mami ¿Cómo debe consumir? ¿En desayuno o meprayó? Sí, claro En desayuno, almuerzo, cena Niágara lo que pasó Me admiro Cabo en el centro, mirá Sí, sí Porque están marchando Sí, sí Así que Complicado para ir para el canal Para ir para allá Sí, me voy a tener que Te llevo en lancha Sí, bueno, gracias No podremos Faltaría el agua Porque cómo va ¿Cómo van? Bueno Santiago ¿Cómo? Estamos siguiendo palpitando También el día Viste hoy Esta detención De este personaje De la FI Muy importante Viste las cosas Que están pasando ¿No? ¿Cuántas cosas que pasan? Mira vos, qué definición Cosas que pasan CQP Era un programa que estaba En esta emisora A la tarde Con Jorge Jacobson Y Mercedes Martí Sí, sí, es verdad Me acordé ahora Muy bueno Qué bueno que es ejercer la memoria Gracias Gracias por ser inspirador Hoy justamente ¿Qué? Quería recordar Sí ¿Qué? Algunas frases Ah, uy Sí, a ver Históricas De la campaña De nuestra democracia Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué buena De nuestra democracia Conseguida por todos nosotros ¿No? Qué tanto nos costó Conseguir Dijo Herminio Iglesia Sí, señor Mira El peronismo ganará Conmigo O sin mí Sí, sí Gran frase En el debate de Bernardo Neuta Con Hermendari ¿Te acordás? Y después quemó Quemó un cajón ¿No? Bueno, mira Sí Dijo Raúl Ricardo Alfonsín Sí Con la democracia Se come Se cura Y se educa Un médico a la derecha Fíjense La visión de Alfonsín Sí Ya veía que la sociedad Se iba derechizada Mira, mira que Mira que Qué agudo Santiago Mira cómo toma La viste venir Tenés la brújula Dijo Carlos Saúl A ver, a ver Síganme Que no los voy a defraudar Y después dijo Estamos mal Pero vamos bien Y dijo Si hubiera dicho 20% De lo que Iba a hacer No me iban a votar Qué frase Es verdad Tremendo, ¿no? Tremendo Puesto así Es como Demoledor Y la otra La otra Estamos condenados Alex Que sea lo que Dios Quiere Hace 30 años Que estamos condenados Alex Mira cómo nos va Es muy bueno Sí, sí El que depositó dólares Recibirá dólares Esa es muy buena El que reposito pesos Recibirá pesos Muy bien Espérate Y no recibió nada El uno a uno No se toca Dijo Fernando De la Ruta Y una más vintage Les hablé con el corazón Sí, claro Sí, de Juan Carlos Pugliese Sí Me contestaron Con el bolsillo Y el otro día voló Sí Y después la otra Traje a raya Para los evasores Que la dijo Néstor Kirchner En el discurso inaugurado Sí, señor No hemos venido aquí Para dejar nuestras convicciones En la puerta De la Casa Rosada Muy bien Esa, mirá Muy bien No se inunda más Esa también También ¿Cómo grita? ¿Cómo diría? No se inunda más No se inunda más No se inunda más La versión cubana Carajo Tremendo Brillante Santiago lo veo muy efusivo Yo le quiero consultar ¿Qué pasa si el 19 Gana Milei El balotaje? ¿Qué? Y en su modo libertario ¿Cómo piensa un festejo? Claro, claro ¿Cómo se va a lukear? Claro Se va a subir al escenario Va a bailar Con Lila Lemoyne Va a cantar Con Fátima Con Marcelita Pagano Con... Con Karina Milei Todo lo que describís Me induce al corchazo No, no seas malo Marcela es una amiga De periodista Por favor Vos te das cuenta ¿No? 40 años de democracia Bueno Para eso Santiago Pero usted está Usted la está militando Con de todo Está muy bien Es muy bueno Se puede tomar algo ese día Y va Si pasa eso Cuando uno lo piensa en serio 40 años de democracia Para estar Para eso Vamos a tener que elegir Entre más y mil Es muy tremendo Pero bueno Pero bueno Qué frase Cuántas frases Que quedaron Grabadas En nuestra memoria Colectiva Totalmente Qué increíble ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Claro, claro No sé Pero debe estar Re caliente Con esta ¿Dónde está Cristina? Cristina Bueno Cristina Lo último que se conoce Es un TikTok Con Alak En medio de todo este escándalo Hablándole al intendente Alak Y contando que ella había sido La única platense En ser senadora Dos veces presidenta Todo ella Todo ella Es autorreferencial Es tremendo Pero bueno Las argentinas después van Y votan Y la votaron Ha ganado La reelección Con un 54% De los votos No hay que contradecir Al votante No solamente que ganó Con el 54% De los votos Sino con 30% De diferencia Sobre el ser voto Que fue bien Hermana Mita Acá me apunta Una frase Walter Dice Hubo otra De los votos Que era el que depositó Toronjas Recibirá No 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 lo diga La hora La hora referida Es muy temprano Acá me dice Margarita Totalmente Totalmente Tengo para vos Un chiste Santiago Esta tarde Un anciano Va al médico Y le dice Doctor ¿Puede recetarme algo Para tener sexo Todos los días Pero Que no sea Viagra Que tengo Problemas de corazón No puedo recetarle Nada Es que tengo Un amigo Que tiene 90 años Como yo Y tampoco Puede tomar Viagra Y dice Que tiene sexo Todos los días Bueno pues Dígalo usted También Él quería chicar La brecha Entre el dicho Y el hecho ¿No? Que tremendo 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 Es un sufti ¿Usted? Sufti Sufti Como Horacio Rodríguez Larreta en TikTok Viste Y se acercó Adentro de un paraguas Sí Sí Y bueno Qué absurdo Qué absurdo Si no está El show Bueno es el show Claro El show Llamó la atención Que quiero a Madonna Cuando vino Madonna Y presentó el libro Sex Le calentaba a Madonna No ¿Pero qué es eso? La fue a ver a River Saltó No El que la conoció Bien de cerca Muy bien Fue el presidente ¿Te acuerdas que la hizo Ir a la cama? Doctor ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó? Mamita Querés el balcón de la rosada Es tuyo Es tuyo Tiene un precio Y cuando vino a firmar Evista De Alan Parker Claro ¿Quién le prestó el balcón de la rosada? Me había olvidado ¿Qué? Mira que no debe ser fácil Esa foto Bueno sí Me acuerdo vino Michael Jackson También me acomodó la corbata Y los Rolling Los Rolling ¿Y Lady Di? ¿Cómo le fue con Lady Di? No, tremendo También Bueno Todas esas Pasaban Maravilla Con la Argentina Qué linda época No me voy a acordar Que me envuelvo ¿Te acuerdas de la Ferrari? Sí Qué bien que estábamos Cuando pensábamos que estábamos mal Qué bien que estábamos ¿Se acuerda de la velocidad? El negro oro Me hizo una nota Sí, la nota fue en Pinamar Eso fue lo que destapó todo Qué bien que estábamos Un genoma Impresionante Y nos indignábamos con esas cosas Claro Usted hacía editorial e indignado Y eso era una vergüenza Una vergüenza Pero Nelson Era solo exceso de velocidad en la ruta No, todo eso Recuerde lo que ganaba en esa época Sí, sí Y divida por mil lo que gana ahora No, no ¿Usted qué quiere? Que nos pegamos todo un corchazo No, no No, no Eso Usted sabe que ahora hay que trabajar Más de 100 horas Para comprarse un jean Que además es Seguramente Mala calidad Tremendo Y no dura nada Y tiene sobreprecios Porque afuera costaría 10 veces Por supuesto Por supuesto Bueno, Carlos Qué día como sigue esto Qué buena nota, Carlos, hoy Yo pedí Carlos, lo de hoy Tremendo Presionante Premonitoria, eh Premonitoria, mucha cosa Se me hace que El dominó, eh Carlos, se me hace que después de la nota de hoy Ni Eduardo Valdés Ni Cristina Ni nadie Lo va a querer mucho No, fue tremendo Me parece que hoy Estamos para incomodar Muy bien Para eso está el periodismo Me parece que hoy Como rezaba Como rezaba La portada del diario Crítica Claro, claro Que tenía Como mascota un tábano El tábano está para eso Para picar Pica y duele Cuando pica Mucho Rompió todos los puentes Nombres, apellidos Qué dominio de ese laberinto, Carlos Guau Al conocimiento Increíble Sí Un abrazo grande para Nelson Villavilla, eh Que nos escucha siempre Otro para Carmen, eh También que es una gran oyente Osvaldo Staurino Juan Carlos Rúa dice Hola Nelson Hola Mesa Hola Cris Necesito un beso sonoro De una verdadera mujer A ver Cristina y Mabel Ah, para qué lo dedico Repetime, para qué lo dedico Juan Carlos Rúa Muy bueno A ver al unísono Cristina a los dos Juan Carlos un beso de Cris y Mabel A ver Es bárbaro, Mabel Esto es un día histórico Muy bueno Se unieron Muy bueno Un beso sonoro en dúo Nunca ocurrió eso Próximo té con Mabel Con megáfono Uno de los besos sonoros con megáfono Ídolo Carlos dice Diego Me encanta el pichichi Estamos escuchando con mi compañero Que le decimos El negro quita hipo Nos acordamos de un baile Ah, esto es bien de cordo Claro, claro Claro, era tan feo Que lo veía Te quitaba el hipo Muy bien Nos acordamos de un baile Cuando el negro estaba chupadaso Chapando con una mina En un momento la chica le dice Ay, negro Me pasaste el chicle Y el negro le dice No Estoy resfriado No, no Qué asco Qué asco Bien de cordo Qué asco, hermano Qué asco Ay, que estoy mal de la panza Es un asqueroso Es un cochino Por favor Martín Garrido También nos manda saludos Romy Romano También nos manda besos Silvia Silvia Ester Como siempre Sí Está escuchando ¿Quién más? A todos saludos, ¿no? A todos los que nos siguen Sí, a todos A todos Muchísimas gracias Hace varios días Otro saludo desde Cor Uy, mirá vos Dice Ale Saludos a toda la mesa Desde Villa María Córdoba Mira vos, Villa María Tengo una pregunta ¿Hasta cuándo va a estar Raúl Castel Sin hacerse cargo de esta AFI paralela? A ver, a ver Tiene razón Es cierto, hombre Sí, sí, sí Yo organicé todo esto Todo esto Yo fui el que le dijo a Taylade Tenés que espiar Al señor Nelson Castro Guarda que le van a meter sopre Ya cayó el cono Sí, sí Cayó usted también, Castel ¿No cayó por armarle lío en la calle? Cuidado No se llena el micrófono No le va mal a usted, gordito No se llena el micrófono, Raúl Sí, deje eso Sí Manda más chistes de Córdoba A ver Oh, Dios Va el nero al médico Y le pregunta Doctor ¿Por qué cuando tomo mucha sangría Me dan fuerte puntada en el ojo derecho? Y el médico le contesta Tenés que sacar la cuchara de la java No, no No lo puedo creer Es muy bueno ¿Cómo está el gobernador con los chistes? Está tremendo Está cordobino Es muy bueno, dale Sí, es muy bueno Uno más Si no podemos más Y un tapardo también nos manda saludos Aroldo también, el amigo Aroldo dice Amo a Cobadlov Acá también mandan un chiste para Santiago Mirá, me va a sentir Contalo con ese estionismo que tenés Sí, con ritmo Sobre todo Gracias Gabriel Alberto González En una ciudad estadounidense Muere un eminente cardiólogo Y sus amigos y familiares Deciden hacerle un grandioso y pomposo funeral En medio de la iglesia Y detrás del ataúd Se encontraba un gigantesco corazón Todo cubierto de flores Terminado el servicio Fúnebre y leída La eulogia Se dice así, ¿no? La eulogia Que no es la esposa de Inodoro Pereira No, no, no es necesario Tampoco aclare esto Métale un poco de ritmo, por favor No da tantas aposiciones Entonces está el corazón Se abre en dos Y el ataúd, al son de una hermosa música Se desliza suavemente dentro del corazón Una vez adentro Las dos puertas se cierran Y el ataúd desaparece de la vista de los presentes Encerrado para toda la eternidad En el hermoso corazón Chao, chao, adiós al cardiólogo En ese momento Aplausos Muy bien Silencio solemne Y de golpe se escucha Una risa De uno de los amigos del difunto Todo el mundo se da vuelta para mirarlo Y el señor se disculpa diciendo Lo lamento Estaba pensando en mi propio funeral Yo que soy ginecólogo No No, 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 no Te dije no No, no, no